Nosotros siempre hemos pensado que esta ya es una ley muy obsoleta, tiene ya más de 100 años que por primera vez en México se vino a imponer esto con el fin de salvaguardar el orden, sobre todo cuando hay comicios electorales, pero lo que nosotros hemos visto que no afecta que en los restaurantes se siga vendiendo bebidas alcohólicas en estas épocas, porque no sale de aquí la gente que va y que hace desmanes y que roba urnas y que pone el desorden en estos comicios, y si afecta en gran medida al sector restaurantero, sus ventas disminuyen más de un 40% al no tener la venta de bebida alcohólica, sabemos que porcentualmente esto es lo que nosotros venimos vendiendo de bebidas en general.